triple impacto la base de los nuevos negocios ese es nuestro título pero cuéntenme si quieren primero como para presentar el tema y presentarlo también desde desde el costado que va a hablar cada uno de sus compañías un poco qué hace que una empresa se vuelva triple impacto o nazca como triple impacto también pero bueno ustedes son todos de empresas que tienen ya bastante trayectoria donde cuando quizá no se hablaba tanto del tema y como uno también se vuelve triple impacto y hace que eso empiece a permear en todos lados así como muy general y después vamos profundizando quién quiere romper el hielo mira te miraron todo porque se miran se miran entre todos pero bueno arranquemos porque es interesante porque si los nuevos negocios tenemos vamos a cumplir 100 años en el 24 a nivel global 30 años en la argentina así que muchísimas gracias por por la invitación muchísimas gracias por estar acá buen día un placer hablar de estos temas tan relevantes y eventualmente tan necesario si yo tuviera que arrancar y luego tratar de resumir muy muy este muy conciso es nosotros construimos redes de comunicaciones somos de alguna manera una industria de industrias gran parte de lo que estamos aquí en el panel de alguna manera usan nuestra infraestructura para poder desarrollar sus negocios y creo que eso está muy bueno y el primer elemento que uno diría bueno cuál es el impacto social cuál es el impacto que yo tengo en la sociedad es desplegar redes cuanto más conectividad pongamos en esta en esta en este planeta mejor va a estar el tema y ahí aparecen dos aspectos que a veces son claves uno es por más que despleguemos redes por más que hagamos las inversiones que hacemos hay gente que está fuera de la conectividad por un problema de asequibilidad o por un problema geográfico y ahí tenemos que tratar de llegar de una manera diferente en ese sentido desde movistar estamos impulsando alianzas para tratar de llegar a los lugares más lejanos estamos impulsando alianzas para bajar los costos de despliegue de las infraestructuras y este es un concepto que nos lleva al concepto de inclusión como hacemos para incluir en el mundo de la digitalización a todos los ciudadanos en esto desde movistar tenemos si quieren dos herramientas que nos parecen fundamentales más allá de la inversión que hacemos en nuestra infraestructura la primera es educación digital y desde la fundación telefónica tenemos una oferta de 17 cursos que impactan en más o menos 3 millones de personas por año que tiene que ver con lo que comentaba recién roberto alexander que es las nuevas las nuevas este de alguna manera herramientas y las nuevas habilidades que hay que desarrollar para el mundo de que estamos viviendo este mundo digital y el segundo aspecto ahí que tiene que ver con la capacitación también es un mapa de empleo como yo puedo construir mi carrera en el mundo digital mirando cuál es el empleo que se está requiriendo en el mercado y construirla desde ese lado estos son como los dos aspectos en términos de inclusión que uno podría meter también todo el tema de personas con discapacidad y desarrollar aplicaciones que las tenemos en nuestros centros comerciales para por ejemplo convertir de voz a texto y atender a personas que tienen problemas de hipoacusia el otro aspecto tiene que ver con el medio ambiente nuestras redes tienen un gasto de energía nuestras redes de alguna manera generan un impacto que nosotros estamos con un compromiso de ir a emisiones cero este para el 20 40 y lo mismo acertó una reconversión de la electricidad en términos de ir a energías renovables en lugar de energías no renovables eso creo que son los dos conceptos y para cerrar te diría es un imperativo ético el triple impacto si no podemos seguir operando en este mundo si no es desde una mirada que tenga el impacto ambiental y el impacto social es un imperativo ético de las empresas lo piden nuestros clientes lo pide la sociedad lo piden nuestros colaboradores bueno si quieres para hacer un poco de contrapunto con alejandro que si hacemos una empresa una industria que tiene 100 años van a cumplir bueno yo trabajo en mercado libre mercado libre es una compañía que tiene 22 años una empresa muy joven se la comparamos con otras compañías y podemos decir que es una no sólo es de base tecnológica sino que nació con un propósito en el centro de su negocio que es el propósito democratizar el comercio y los servicios financieros con lo cual ya al tener en el centro la palabra democratizar estamos hablando de que busca generar un impacto social desde el corno de su negocio y aún así habiendo nacido con un propósito hoy muchas o muchas las compañías hablan de buscar el propósito de tener un propósito mercado libre nació en su dn con un propósito que además es de base emprendedor y aún así nos queda mucho por recorrer cuando miramos lo que genera realmente triple impacto cuando pensamos en qué negocios queremos que sean los negocios del futuro y cuando me preguntan muchas veces que hace mi rol o la silla dentro de la compañía siempre les digo que adentro compañía digo ojalá en el futuro las empresas no tengan el área de la estabilidad no y que hoy el rol que tiene alguien que está en el área de estabilidad es justamente acompañar a todo el negocio a permear esta mirada de triple impacto que vos decías al principio y tratar de transformar todos esos procesos o de mirar dentro de lo que del negocio cuáles son aquellos 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 negocios que hoy tenemos que hacer mejor o que podríamos hacer decimos que la sustentabilidad es un camino estamos en beta continuo siempre va a haber algo por mejorar no hay algo que hoy estemos haciendo 100% bien y perfecto sino naturalmente el mundo no estaría como está claro de que estamos hablando muy fácil siempre digo no si sumamos todos los reportes de sustentabilidad y estamos haciendo tantas cosas y estamos como estamos algo de fondo no estamos haciendo bien y creo que lo que la mirada de fondo es esa no es cómo concebimos los negocios cómo creamos valor económico y a la vez creamos valor social o más valor social en el caso de mercado libre que ya genera desde su coro no un valor social muy importante que tiene que ver con permitirle a muchas personas que están fuera del sistema financiero tradicional acceder al sistema financiero que le permite a muchas pymes a muchos emprendedores poder comercializar adentro del marketplace nuestro negocio pero naturalmente queda mucho por recorrer y tenemos mucho por hacer y por mejorar hablábamos hace un rato alejandro hablaba de la importancia del impacto ambiental no bueno crecer un negocio es crecer generando impacto entonces cómo desarrollamos el negocio y minimizamos el impacto ambiental en nuestro caso tenemos un plan que tiene que ver con electrificar la flota el eléctrica que es la flota última milla donde entregamos nuestros paquetes tenemos mirado mucho en nuestro centro de distribución energías renovables estamos tenemos un objetivo 100% y tenemos un compromiso muy grande con todos los impactos que generamos tenemos regeneramérica que hoy busca digamos compensar mitigar regenerando los biomas de latinoamérica pero más allá de lo que hacemos me parece que lo interesante es esto voy a decir al principio que necesita una compañía para hacer triple impacto o cómo se hace triple impacto adentro de una compañía y bueno creo que se hace cuestionándonos desde el fondo de los negocios que es aquello que hoy no estamos haciendo tan bien que podríamos hacer mejor incluso que estamos haciendo bien que podemos potenciar y creo que esa es la conversación más interesante que podemos tener adentro de las compañías más allá de los planes y los programas en los que podamos plasmar iniciativas concretas que todos tenemos iniciativas concretas pero realmente creo que lo que tenemos que apuntar es a entender que todo lo próximo que gestemos o que hagamos nacer desde dentro del negocio tiene que tener incorporado bueno qué impacto ambiental estoy generando con esta nueva unidad de negocio suponete y qué impacto social puedo sumar que no estoy sumando o puedo potenciar y no estoy potenciando entonces creo que un poco uno empieza a trabajar con los equipos adentro de la compañía y ya te empiezan a buscar antes uno iba a buscarlos y a convencerlos y ahora ya vienen y cómo podemos hacer esto mejor lo estamos pensando así ustedes cómo lo ven entonces creo que hoy hay un poco un mix de eso incluso las que nacimos con propósito tenemos que mirar todo el tiempo cómo impactamos y cómo hacerlo mejor y las que en el camino fueron buscando cómo reconvertirse bueno tienen esa atención también de decir bueno cómo podemos hacer que este negocio sea un negocio de verdad que genere este triple valor no solo valor económico que sabemos que es suficiente como decía Alejandro para todos los stakeholders principalmente para nuestros usuarios en este caso compradores cuando nos escuchaba pensaba que muchas cosas de las que conversamos compartimos y creo que de eso se trata también nuestro rol desde cervecería y Maltería Quilmes una compañía con 130 años que nace con un espíritu emprendedor una persona que llega con el deseo de traer esa cerveza que hacía en su país de origen a la Argentina desarrollando un ecosistema cebada, lúpulo, todos los ingredientes instalándose en una pequeña comunidad y acompañando a esa comunidad ese desarrollo creo que ese espíritu emprendedor si bien no existe y con esa mirada de triple impacto si bien no existía en ese momento ese concepto estaba entonces se trata de conservar eso, de poder recuperar eso y eso hoy está reflejado en el propósito que repensamos hace dos años atrás y que es el motor que no solamente guía la estrategia de sustentabilidad sino que guía la cultura una vez escuchaba esa frase tan famosa que la cultura se come la estrategia cuán importante es lo que vos decías Wada de trabajar con los equipos y en definitiva de ser puentes para poder conectar estos desafíos que tenemos globales que son realmente emergentes, que son urgentes y que necesitamos actuar ya y cuál es el rol de las compañías frente a esto qué es lo que realmente podemos hacer para transformar, para ser consistentes con nuestro lugar con nuestro negocio y entender también qué necesita el negocio para poder generar ese progreso tanto social y ambiental que en definitiva cuando hablamos de triple impacto hablamos de eso y vos preguntabas quiénes son, por qué, qué nos impulsa creo que nos impulsan tres cosas el contexto, que lo hablábamos recién realmente es muy importante que podamos ver cuál es nuestro contexto entender en qué contexto hoy estamos las compañías y cuál es nuestro rol cuál es resignificar a partir de este lugar nuestro sentido del éxito creo que ahí está la clave para poder transitar este proceso de transformación de transición es un camino que es un camino que como decía tenemos una base sólida de 130 años pero que tenemos también mucho por transformar, mucho por hacer, por cambiar por eso surgen estas metas que siempre nos planteamos como compañía estas metas ambiciosas que hoy podemos englobarla por ejemplo en términos ambientales en la carbono neutralidad para nosotros a 2040 que implica una transformación de todo un proceso productivo de trabajar con la cadena de valor también para poder acompañarlos en esa transición hacia la carbono neutralidad también para poder impulsar la innovación, la tecnología que es una herramienta fundamental pero no también olvidarnos de las soluciones que están basadas en la naturaleza que tienen un aporte muy importante vos, Guada, hablabas de la importancia de preservar, restaurar la biodiversidad es fundamental, nosotros tenemos un programa específico en Mendoza en la cuenca del río Mendoza desde restauración de un área muy importante pero lo fundamental es hacer las cosas cuando están vinculadas al negocio y ahí es este lugar así que para un poco resumir tiene que ver con el propósito de cada compañía tiene que ver también con el contexto, los desafíos y tiene que ver con poner en el centro a las personas y al planeta y basado en eso creo que pensar hacia dónde queremos ir el futuro que queremos construir y cuáles son las estrategias de ese camino para ir transformando la cultura de las compañías es el camino que hoy creo los desafíos que todos compartimos y que tenemos muchos logros y muchos motivos como decimos para brindar pero también muchas cosas caminos para ir recorriendo perfecto, gracias Alfredo bien, muchas gracias bueno, a ver, un poco a mí me toca poder mirar estos temas que yo tengo dos sombreros dentro de Eloy tengo un sombrero que es el sombrero del frente de atención a los clientes y también tengo el frente interno el de transitar estos temas Eloy en Argentina también tiene sus años tiene 115 años si no me equivoco y a lo largo de todo este tiempo el proceso de reconversión y adaptación que la organización tuvo que hacerse a la actualidad, a la realidad ha sido permanente y desde hace ya algunos años entró en juego este tema del triple impacto empezar a modificar los procesos de gestión de decisión y de gobernanza mirando qué necesita el mercado pero también qué está pasando con esto el tema talento que se repitió en varios de los paneles que tuvimos acá y entonces ahí y por la naturaleza de nuestro negocio tenemos como casi yo diría que pesos comparables y equivalentes la parte social y la parte ambiental pero por ahí entonces ahí generamos programas específicos para trabajar los temas de desarrollo de conocimiento el promover la inclusión de personas que no se queden afuera de esta nueva economía con un enorme desafío porque claramente abordar estos temas en una organización de tantos años tan tradicional con un montón de características que están bien metidas en el ADN implicó e implica un fuerte desafío también en la gestión interna no no todo no todo son rosas en el camino un poco eso te iba a preguntar digo que me imagino que también el desafío es hacia adentro de las compañías porque siempre hablamos de las empresas asociándose hacia afuera digamos entre sí o con otras organizaciones pero arranca primero en la compañía esa transformación totalmente muy breve lo que digo es perfectamente bien descripto lo que acabas de decir hacia afuera lo que nos facilita es por ejemplo armar alianzas es justamente para poder que nuestros programas se hagan realidad no solos no podemos y ahí y ahí es donde donde funcionan las alianzas pero claramente la transformación y la adaptación de la organización cada vez este es más más este exigente y y ahí hay grandes desafíos muy divertidos por sí de buscar vanes si querés no nos queda mucho tiempo pero me gustaría que que cada una si me promete ahí no extenderse tanto para que para que no me maten contar esto del desafío y la transformación hacia adentro creo que es muy importante y en ese proceso de transformación la colaboración es una palabra clave no es muy importante vos decías no poder hacerlo solos ni externo ni interno la realidad es que yo estoy en representación de un equipo enorme que no está solo en nuestro equipo sino que está en distintas áreas de la compañía el área de abastecimiento el área industrial que es un actor fundamental marketing también para poder llevar los mensajes al consumidor para hacer propuestas que realmente estén alineadas con ese propósito la realidad es que y me nombré tres para no aburrir con una larga lista de equipos que están trabajando y que tienen esta mirada por eso hablábamos de la cultura ¿no? y en nuestro rol es ser puente pero también destacar el rol del liderazgo el líder de la compañía llevando esta agenda liderando la agenda compartiendo los logros teniendo objetivos también dentro de sus objetivos personales es fundamental para poder acelerar la transición vos hablabas ¿no? ¿qué pasa? tenemos un montón de reportes un montón de años de gestión basado en ambiente social y gobernanza no importa los nombres que tuvo durante todos los años de que de que inició este proceso pero la realidad del contexto todavía nos demanda bueno creo que tiene que ver con la el liderazgo tomando ese rol tan importante de acelerar la agenda de involucrarse de poder ser parte de la transformación en nuestro caso quien lidera la agenda es el presidente de la compañía Martín Ticinese que lleva adelante su agenda tiene objetivos también de sustentabilidad de ambiente social y gobernanza no solamente en términos ambientales y a partir de eso poder generar ese vínculo interno y externo con él como el representante superior digamos si querés o más alto de esta agenda retomando un poco lo que decía Vanessa bueno el mercado libre es algo similar ¿no? la sustentabilidad es algo que construimos entre todos yo también sentada acá en nombre de todo un equipo que es toda la compañía en realidad yo reporto al CFO y al CEO en línea punteada con lo cual esta es una agenda que revisa el C-Level que la lideranza como decía Vanessa recién los líderes impregnan en la mirada del negocio y tratan de llevar pero con una particularidad porque en ese sentido el mercado libre siempre fue muy horizontal y incentivó a los colaboradores a que podamos emprender llevemos los proyectos tomemos riesgo y que cada uno de su silla de su rol pueda ser lo suyo y que no dependa solamente de que un líder lo haga entonces acá me parece que hay algo muy interesante que es una agenda muy compleja es una agenda urgente estamos en la década de la acción todo lo que no hagamos en esta década tiene un punto de no retorno con lo cual por eso también es una agenda tan caliente a nivel mundial y es una agenda también que en las compañías está mucho más prendida que años atrás pero bueno hay cosas que se puede hacer desde el líder de top down como decimos nosotros de arriba hacia abajo pero en realidad yo no quisiera dejar pasar que como es algo que construimos entre todos y Vane hablaba de la colaboración lo que es más importante es que si hoy somos en el caso de Mercado Libre 44.000 personas a lo largo de Latinoamérica esa construcción colectiva cada uno de su lugar de trabajo puede mirar o puede presentar una solución o puede darse cuenta de algo que otro no se da cuenta es muy importante tener canales abiertos para que la gente pueda proponer y tomar este tema como propio para que se pueda conversar para que sea un tema que más allá de la tensión que genera y a veces tensa la agenda del negocio obviamente se pueda poner sobre la mesa y se pueda discutir y hablábamos con Vane nosotros empezamos peleándonos con un montón de equipos los equipos de marketing los equipos de comunicación los equipos de negocio hoy nos vienen a buscar que es lo interesante eso no quita que no haya conversaciones difíciles porque esto no se resuelve ni se construye desde la comodidad sino desde la total incomodidad y esa es una realidad pero creo que todo lo que surge en los márgenes por llamarlo de alguna manera por no mirar solo hacia arriba y mirar a un líder todo lo que construye en la compañía creo que es muy importante poder escucharlos mirarlos atenderles darles un espacio capacitarlos y encontrar una fuerza que nosotros llamamos una fuerza emprendedora con una mirada de triple impacto de las mismas personas que toman decisiones todos los días adentro del negocio y construyen el negocio porque al final del día no es una persona sino que somos muchos los que hacemos de una compañía algo más grande y creo que esta mirada de triple impacto solo se va a impregnar y una mejoría va a llegar si todos del lugar que hoy estamos ejerciendo nuestro trabajo nuestra profesión tenemos estos anteojos puestos con esta triple mirada si la señal del líder es muy importante los compromisos también pero también creemos que el 20-40 está muy lejos y que no sabemos qué va a pasar y que hay que mirar el largo plazo pero actuar en el corto plazo esa para mí es la clave por lo menos es como miramos la agenda de mercado libre y es actuar hoy pensando en el futuro yo creo que son los tiempos de Lee entonces siempre sí los equipos los líderes el corto el medio y el largo plazo siempre pensando es hacia el mundo el futuro que queremos y con esa mirada construir las compañías que queremos me está corriendo el reloj pero última frase bien descripta la gobernanza muy bien descripto los desafíos que tienen los equipos internos Vanessa y Guadalupe lo hicieron no me voy a detener en eso un gran ordenador externo los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas quizás ahí falta un poco más de colaboración y de mayor impacto yendo a lo que planteabas pero me parece que ese es un gran ordenador y hacia la interna creo que un gran ordenador es que entendamos que el valor marca asociado a estas acciones cambia todo con lo cual poder lograr que quienes cuidamos la marca de la empresa entendamos que las acciones de triple impacto de alguna manera abonan a ese valor de nuestra marca internamente también ayuda a alinear dos alineadores ODS marca perfecto bien y muy brevemente más temprano Gaby Korowski en su panel aludió al tema riesgos y yo no podría estar más de acuerdo en que todo esto es gestionar riesgos los riesgos empresariales y en ese sentido yo le pongo el énfasis y destaco de esta sigla del IEG la G la G de la gobernanza y para mí eso es clave es donde hay mucha tarea por hacer porque en la medida que los órganos de gobierno de nuestras organizaciones entiendan del tema comprendan lo internalicen hacia adentro es donde va a permitir de alguna manera viabilizar luego la E y la S y no quedarse por ahí este o sea es muy fácil hablar de la E y la S porque es el día a día de todo lo que estamos aquí desde el punto de vista de la G me parece que ahí hay un gran desafío muy interesante y si se quiere hasta desde el punto de vista de quienes nos toca gestionar sostenibilidad en nuestras empresas hasta resulta estratégico porque en la medida que podamos elevar el tema y llevarlo hasta es una buena oportunidad de jerarquizar el rol de sostenibilidad en la medida que tenga la puerta abierta del órgano de gobierno buenísimo bueno muchas gracias a los cuatro muchas gracias gracias